En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. Han estado ahí ustedes hoy, ¿no? Ajá. Sí, vamos, le han comentado lo de retraso de la obra, de retraso de la licencia y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, el problema es el siguiente, de que nosotros tenemos un problema de licencia, que nos lo está paralizando el Ayuntamiento de Almería. Sí. La casa va a tardar, ¿eh? ¿Cómo que va a tardar? ¿Cómo cuánto? Pues yo no le puedo decir, pero yo he estado en el Ayuntamiento esta mañana y ellos me han comentado que hasta que no el alcalde no dé la licencia, digamos, de avitalidad, que no se va a poder entregar, ¿eh? Con esto de lo de Marbella se ha paralizado todo. Si la casa, por lo menos, ya se lo digo yo, que por lo menos hasta julio no se la va a entregar. ¿Hasta julio? Sí, ya se lo digo yo. Increíble, no puede ser. Si me ha dicho a mirar, niña de la obra, que eso estaría ya para la semana que viene. No, no, pero eso es imposible. Si las casas están terminadas, pero hasta que no nos den los permisos no podemos hacer nada. ¿Cómo que no? Yo veo un piso acabado, un piso terminado por completo, que se retrasa y se retrasa, y a mí nadie me llama para decirme pasa esto, simplemente me dan larga. Sí, pero usted tiene que comprender que hasta que a nosotros no nos dé la licencia, nosotros no podemos hacer nada. Vale, yo eso lo comprendo perfectamente. Sí, pues ya está. Pero yo no puedo ir a preguntar. Es que el señor José Manuel vino el otro día, y parece ser que las personas que estaban allí en la oficina, pues que se alteró un poco, diciendo que tal. Es que eso no es culpa nuestra. Yo eso no me lo creo. Que estuvo Juan Manuel y que se alteró, eso no me lo creo yo, si no se altera con nada. Es que si voy yo, a lo mejor sí me altero. Sí, pues usted haga lo que tenga que hacer, a ver si me enciende. Lo que está clarísimo es que yo voy a ir a la oficina las veces que a mí me dé la gana, hasta que a mí no se me dé la casa. Yo creo que eso está claro, ¿no? Sí, pero que usted venga todas las veces que le dé la gana, pero que usted aquí no tiene que ni montar ningún pollo ni nada. No, 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 no. No, es que está usted ya un poco revolucionada. Nosotros ya le estoy diciendo que hasta que no nos dé la licencia, usted no hace falta que aparezca por aquí, ya está. No, sí, yo me revoluciono también las veces que me da la gana, porque me estás revolucionando tú en todas las cosas. Porque vamos, tú tienes de aparejador lo que tengo yo de vendedor de lotería. Yo creo que te estás pasando un poquito ya. Hombre, no me estoy pasando nada, es que te estás pasando tú. Si me buscas las cosquillas me encuentras. Te vuelvo a repetir, señorita, de que ya se le avisará por carta de cuando está la entrega de la vivienda, porque aquí no hace falta que venga usted más. Y yo le estoy diciendo que yo iré a la oficina a preguntar las veces que a mí me da la gana. Con este comportamiento que usted tiene, no se preocupe que el retraso va a venir más gordo. Muy bien. No te preocupes, que yo ahora mismo me voy al colegio de arquitectos y le digo lo que pasa. Sí, y lo vas a cerrar, lo vas a cerrar al colegio de arquitectos. Espérate, ¿no te encuentras algún desperfecto en la casa cuando llegues? Sí, espérate que no te lo encuentres tú en la cabeza. Sí, bueno, pues, te voy a pasar un momentito para que te den los datos míos, pero te voy a decir otra cosa. Dime. No te preocupes, que lo mismo te encuentras alguna pared torcida. Venga, que te lo encuentras tú más. Venga. Te paso. Cari. Hijo de... Tía. ¡Eres Juanma! ¡Qué Isidro, monstruo! ¡Hostia, qué fuerte! Tengo que pedirte el divorcio express por mi madre. Te lo juro que no me caso. Un bebé que me ha gastado una broma. ¡Ay, ay, ay, ay! María, que te estamos gastando una broma de atrévete de Cadena Vial. ¡Ay, por Dios! Bueno, Juan Manuel. Bueno, Isidro. Un abrazo grande. Gracias. Adiós, chao. Adiós. Hasta luego. ¡Adiós! Con Javier Cárdenas. Cada mañana... ¡Atréjate! En Cadena Vial. Sí, dígame. Muy buenos días. El señor Carmelo... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver. Soy abogado y como cliente mío tengo a la empresa... Hay un pequeño problema aquí de un cobro. Esta gente está muy harta con usted. Igual que yo de ellos. Ellos en el suministro han sido de pena y ya está. O sea, y le he demorado tanto el pago y se lo he desplazado tanto porque me han estado p***ando. Vamos, se lo digo. Sí, sí, a mí hableme natural porque soy un abogado que me gustan las cosas muy naturales. No, pues mira, conozco a esta gente porque eran clientes nuestros. Entonces le hacen falta extintores, le paso un presupuesto y me lo aceptan. Forma de pago. Contado, 30, 60 y 90. Correcto, sí. Y después resulta que en vez de contado 30, 60 y 90, hacen 60, 90, 120, 150 y además como el 150 caía en agosto, 180. Vamos a ver, señor Carmelo. Y usted me está dando indicios y me está usted provocando al que, viendo que esa falta, que es mísera, porque para mí, que yo tenga que poner un caso judicial por doscientos y pico euros, me parece de cutre por completo por parte de usted. Yo no puedo decirle a sus clientes, pero no estoy de acuerdo con usted, claro. No, es que usted ha ofendido porque el otro día provocó bastante a la persona que fue a verle e incluso le sacó usted de quicio amenazándole, por supuesto. No, al contrario, tengo testigos de que me amenazó él a mí. Le veo un poco sobrado a usted, ¿eh? ¿Cómo sobrado? En el aspecto de que le veo un poco déspota. No sé, es que a mí pa' chulo yo. Está usted a punto de jugarse un tortazo, ¿eh? Bueno. Se lo digo claramente, porque aquel día me han contado que se escondió usted, pero ¿cómo es usted tan cobarde, señor? Me han dicho que estaba usted en la oficina y decía a la secretaria que usted no estaba, señor. Pero oiga, ¿pero cómo es usted tan cutre? Y sigue faltando, me lo voy a cortar, ¿sabe? No me va a cortar porque como me haga usted presentarme allí, yo no voy a ser como el que fuera otro día allí. ¿Me está amenazando usted? Yo no lo estoy amenazando, simplemente que como me obliga a ir como abogado, le prometo que llego allí y usted no se me esconde. Ah, pues vale. Pero le voy a decir otra cosa. Llegar a lo que está llegando a usted, de deber doscientos y pico euros y de querer que le ponga... Vamos a ver, primero me tienen que demostrar eso. No me subas... Ahora no me lo han demostrado. No me subas el tono, Carmelo. Vale. ¿Eh? Que no vas a levantar cabeza en tu vida. Yo soy abogado y soy profesor de Kung Fu. Se lo digo porque soy Quinto Dan y no quisiera tener que utilizar mis armas. Vale. Usted sabe que esta llamada, aparte de ser una llamada oficial de abogado, es una llamada de quitatonterías. ¿Usted quiere que vaya yo ahora a verle o me lo va a ingresar el dinero? Se lo voy a ingresar. Así me gusta. Quiero los doscientos cuarenta y cinco euros que son de esta gente, ¿de acuerdo? Más yo quiero mil euros para mí. ¿Cuánto? Mil euros. No puedo hacerlo. ¿No puedes hacerlo? No. Ingrese usted a mí un dinero aparte. ¿Por qué nos olvidamos de todo? No sé, usted está en cabezón, don Carmelo. Bueno, ¿cuánto me va a ingresar para mí? Vamos a ver. Sí, para no complicar más la existencia, pero ojo, no estoy seguro que se lo deba, ¿eh? Ya, pero bueno, de todas maneras, Carmelo, para quitarnos de problemas y porque reconoce que estás ahora un poquito, ¿eh? Sorprendido. Y un poquito, ¿aco? Sorprendido. Y aparte de eso, ¿acojo? Bueno, pues termina usted la frase. ¿Acojonado? Vale. Vale, pues ya está, si no pasa nada. La vida es así. ¿Usted ha visto El Padrino? No. Seguramente que sí. Pues no lo recuerdo. Le voy a poner la sintonía para que la recuerde y usted tiene que ver esta película, ¿eh? Ay, Carmelo, te paso con alguien que te quiere saludar. ¡Carmelo! Dime, dime. ¿Qué pasa, Carl Montalvo? ¡Carmelo! Sí. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estoy? ¡Agojonado! Bueno, María. Me encantó saludarte. Igualmente, un abrazo muy grande. Gracias. Chao a los dos. Chao, 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 chao. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con Doña Nuria. Soy yo. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Soy José Luis Campos. Soy el presidente de la Federación de Juegos Olímpicos de Pekín en España. ¿Qué tal estás, Nuria? Bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, saludarte y darte la enhorabuena por esas ocho personas que también están seleccionadas como tú para hacer lo que es el apartado de fisioterapeuta que vas a estar destinada allí en Pekín. Y algunas preguntitas que quería comentarte porque yo te digo que me encarga la Federación de poder estar en contacto con vosotros para tener un poquito más de conocimiento sobre vosotros. ¿Tú eres fisio? Yo soy fisio. Bueno, Nuria, yo le quería comentar una cosa, Nuria. Estuve con el embajador de Pekín en España comiendo la semana pasada. Sí, sí. Y la verdad es que me has estado contando de que, bueno, existe, tú por conocimiento, por supuesto, de ser un asfisio, sabes perfectamente que hay una cultura especial dentro de lo que es el masaje. Orgital, sí. Correcto. ¿Tienes conocimiento tú un poco de este tipo de masajes? Tengo conocimiento. Los masajes son sobre todo masajes de relax. Es como muy... Es otra cultura, efectivamente. Es otra cultura, bien. Entonces, yo quería comentarte lo siguiente. Hay ciertas personas, digamos, a nivel fuerte allí en Pekín, tanto por parte del gobierno como de la parte profesional dentro del mundo del deporte, que van a necesitar unos masajes especiales. Por estos masajes especiales se está pagando un dinero bueno. ¿Habría algún inconveniente en que te ofrecieras a dar algún mensaje privado? Pues, vamos a ver. Yo, si es un masaje terapéutico, se lo doy a cualquier persona. Si es un masaje... Yo no voy para trabajar con masaje relax, ni, por supuesto, con masaje erótico. O sea, conmigo, en ese sentido, no pueden contar. Yo no he estudiado una diplomatura para eso. ¿Me explico? Si usted se explica, y yo perfectamente... Perdona, te voy a tutear, Nuria. Entiendo perfectamente tu compostura. Yo lo único que te digo es que cumplo los objetivos que quiero, pero también vas a ganar bastante dinero. Quiere decirse, te estoy hablando de que puede ser que por cada masaje de estos puedas estar consiguiendo alrededor de los 2.000 euros. Bueno, no sé. Es decir, ¿le parece a usted tan extraño lo que le estoy contando como para usted decirme a mí que...? Es que para eso hay personas especiales. Para eso yo llevo a usted una masajista que se dedique a eso. Es que yo no soy... Yo ya le he dicho que yo no me dedico a eso. Si por eso tengo que dejar de ir a Pekín, pues no voy. Que yo no he sido seleccionada entre una de las 8 fisioterapeutas de España que tiene que ir a Pekín para dar masaje erótico, que no los voy a dar. Lo siento mucho, pero no los voy a dar. Vale, señora, pero es que me está hablando usted como si estuviera diciendo yo algo fuera de lo normal. Oiga, estamos hablando de un masaje erótico... Es que fuera de lo normal. Es que fuera de lo normal. Es que yo no he estudiado una carrera para dar masaje erótico. Si para eso tengo que dejar de ir a Pekín a unas paraolimpiadas, pues lo dejo. Me da exactamente igual. Pero no voy a hacer algo que no me interesa. Pero señora, si estamos hablando de un masaje en lo que es las bolas de un señor. Es decir, que tampoco es mucho. Se está quedando conmigo. Estamos hablando de cogerle un poquito los conguitos y darle un poco y son 2.000 euros. Te paso un momentito con la fisio segunda. Te paso. ¿Nuria? Digo mierda, no voy a Pekín, mierda. Pero escucha, Nuria. Dime. Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Día del Cariño. Que por tocar unas bolillas hay un rato, no pasa. Bueno, un besote muy grande a las dos. Gracias. Adiós, bonitas. Chao, 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 masajita. Atrévete con Javier Cárdenas.